Ustedes lo pidieron. Cuando lleguemos a 900 mil suscriptores regalaremos un PlayStation 4, una Nintendo Switch, 50 mini ouijas y lo que ves en pantalla. Para participar, únicamente tienes que estar suscrito a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y comentar máximo dos veces en él. También puedes compartirlo en tus redes sociales para que más gente lo vea y lleguemos más rápido a la meta. Mucha suerte. Sin más, comencemos con el video. Proyecto Paranormal México ¿Qué onda amigos de YouTube? Somos Proyecto Paranormal México. Yo soy Goyo. Yo soy Grepe. Jadara. El robot. Y en esta ocasión vamos a ir a esta pequeña iglesia que pueden ver de este lado. A las 3 de la mañana supuestamente se aparece un monje, así que en este momento son las 3 de la mañana y vamos a rodearla a ver si se llega a aparecer. La leyenda dice que se cruza, o sea, toda la calle la cruza el monje. Afortunadamente en esta leyenda pues no es adentro, sino afuera y se cruza. Así que vamos a checar aquí, pues cuando fue del sismo del 19 de septiembre, pues hubo muchas personas que estuvieron aquí ayudando y algunos seguidores lo estuvieron haciendo. Y pues me dijeron que sí se notaban cosas raras, ¿no? Estaban toda la noche checando hasta a uno, ¿no? Estuvieron con todo. Así es, vamos a ir en cuantaña aquí. ¿En corto? No pasa nada, amigo. Nada serio, que faltaba que dijeran, saca las panochas en corto. Yo digo que estos momentos son amenos porque no siento que mi vida esté en riesgo como en Atlantis, es próximamente la décima parte del 19 de septiembre. Mira, 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 mira el monje. Es una persona. No veo, no veo, no veo. Otra vez. Los narcotraficantes. Aquí está la capillita. Estuvieron bien ganchos esos narcotraficantes. Sí. Se ve una fachada muy guay, ¿no? También por aquí está el Callejón del Aguacate. No sé si recordarán que la introducción a esa investigación fue por aquí, ¿no? No sé si esa fue la primera investigación cuando regresó Pepe. Creo que dos semanas después, pues la empresa que empieza con B, pues se fue su excepción paranormal. Se les ocurrió. Ahí ya se les ocurrió. Cuidado, cuidado. ¿El robot? Mira la monjita de su lado. Qué chido, ¿eh? Se ve todo desde allá, ¿no? Ya cae en un chascarrillo, amigo. A ver, ¿se divierten en algún otro canal de investigación para los nopal? No, ¿verdad? Solamente en Pepe y M cosas divertidas. ¡Ahí es! ¡Ajá! Como morirnos. ¿Quién soy? ¿Oyeron eso? No, esa es una actuación falsa, ¿ok? Esa es una verdadera. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Vean el lado. Se maman. A ver, alumbra de nuevo. Ah, es una planta, ¿no? Ay, yo pensé que era un cadarzo. Yo también pensé que era alguien. Me cagué. Me cagué para adentro. Dije, eh. Alguien está colgado, oye. ¿Dónde? No, ahí arriba. Ah, está la chingada. Era una mentira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro chascarrillo, amigo! Sí, es así. Que vio de buena. ¡Puta madre! Esa es la investigación de los chascarrillos. Ah, ¿qué es eso? Para que me puse, amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Esa sí es una bomba. Esa sí. Esa sí. ¿Qué tal las cajitas de las D, güey? No, eso sí. Estuvieron chidas, ¿no? Saben, es que esto está grabando en mi vida. Ustedes van a ver un chingo de bolsas. Ah, sí es. Mira, hay un chingo de bolsas. ¡Ja, ja, ja! ¡Revisémoslas, ja! ¡Ja, ja, ja! Es más, ahorita se mueven las hojas y algo en parte de ahí. No, pero sí. No, pero sí. Sí, sí. Sí, duele. Sí. Pero si no hay otra huella, ¿no? No somos muchos. Sí. Pues, una pistoleta. ¡Ja, ja! Tampoco me digas eso. ¡Ja, ja, ja! No, no, no. No tiene armas. No tiene armas. Al fin ya tenemos balas, ¿no? Así es. Falta el arma. ¡Ja, ja, ja! Le avientamos la... Le avientas la bala. Le avientas la bala. ¡Ja, ja, ja! Allá arriba se ven chingonas las... Las esculturas, ¿no? Las esculturas, sí. Son como... No mames, eso me recuerda... ¿Qué son como jarrones? Que ver... Estamos... Al borde. Estamos en la cripta. Hay que ir a la cripta, chicos. Hay que ir a la cripta. Hay que ir a la cripta. Hay que ir a la cripta. Es otra vez la muerte del robot. Parte 4. Amigos... El robot... Este... Hay que darle un aplauso porque... Ha estado trabajando. Se rifa, se rifa. ¡Estoy hecho mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Veinti... Como veintiséis horas sin dormir. ¿Cómo ven? Él es nuestro chofer. Esa es la parte preocupante. Lo... Lo más creepy es eso. Que moriremos todos cuando... Cuando estemos jugando ruleta porcina. Así es. O sea, Exeter le dio el carro para que nos llevara, pero nos va a matar. Así es. Si vieron las historias cantando, era para mantenerlo despierto. Efectivamente. Así es. Y la ruleta porcina también. Si no, la están cagando. O sea, si... Nuestra vida sí está en peligro. Ajá. Están chupando... Más por el robot que por otra cosa. No hay peligro, pero ya que estamos en el carro ya... Ahí vamos. Así es. En este momento estamos todo bien. Todo bien. Qué bonito es PPM, amigos. Yo me siento muy... Muy contento. Muy agradecido. De unos camaradas tan guays como PPM. Podemos divertirnos y arriesgar nuestras vidas. Felizmente, ¿no? Ajá. Hay una... ¿Qué pasa si nos matamos? Pues nada. Podemos morir dos veces o tres. No hay pedo. Exacto, amigos. ¿Qué pasó? ¿Cómo vos decís? Oye, no mames. Puta madre. ¿Dónde? Ah, es una estapa. Es un busto. Es un busto. Ahí atrás. Oye, si se ve feo. Lástima que no sea un busto femenino. No, sí, la verdad, amigos. Si le estuviéramos mintiendo con casi todos los canales. Sí. Seríamos... Diríamos... No mames. No mames. No mames. Quiero ir a casa. No mames. Quiero ir a casa. Ya acabó de recorrer la calle. Esta madre creo que es en el horario de verano. No, más bien al revés, ¿no? Bueno, no sé. O sea, ya tenemos las dos. O sea, ¿qué? Según son las tres. ¿Eh? Según son las dos de la mañana. ¿Eh? Espérense. Pues ya debimos de habernos topado con el monje, ¿no? Es que necesito una bendición. Vamos a aplicar el ritualillo de... En este momento invoco a todos los seres paranormales. Aquí estamos, muchachones. Aquí estamos. Hagan sus... Sus magias. Todo el mundo les tiene miedo, ¿no? Todo el mundo. ¡Ay! Los fantasmas. ¡Ay! Tengo mucho miedo. Bueno, aquí estamos nosotros. Solitos a las tres de la mañana. ¿Por qué no hacen algo maravilloso, muchachos, fantasmas? ¿Por qué no se aparecen? Porque todo lo que la gente dice desde sus casas, ¿no? Es que una tía me contó que un día me pareció un fantasma. ¿Por qué no lo hacen? ¿No? ¿Por qué no dejan de ser simples anécdotas de tías? Exacto. O de abuela. O premio de un amigo. ¡Ah! ¿Verdad? ¡Jajaja! 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 Oigan. Es un auto. Es un auto. A lo mejor... ¡Es un auto! A lo mejor es un monje en un auto. ¡Jajaja! Ya pasó el monje en un auto. ¡Jajaja! Es falso. Hay un canal donde sí pasan cosas. Y ahí se ve un güey que está haciendo trampa dentro de mí. ¡Jajaja! Moviendo las güijas con un imán. Así es. Matilda Challenge. ¿Cómo va la canción de Matilda? ¿Cómo va la canción de Matilda? ¡Jajaja! 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 Ya lo voy a ver que no es la de PPM amigo. Eso no está bien. Pero lo único que importa es que se vea el Exeter, ¿no? ¿Verdad? Si se inviertan en Exeter, amigo. No nos van a pagar. ¡Jajaja! Así que yo creo que el camarógrafo no está enfocando... Ahí está. Ahí está Exeter, hasta Zoom. Así es. ¡Mai Exeter! ¡Corre! Oh no, ¿qué está pasando? Qué pendejada hermano No tiene 16% ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo Déjame el nacho por eso Chega tu madre, Grempé Ya está grabando Hay otra iglesia por acá Así que vamos a checar Qué tal si nos equivocamos de iglesia Y en realidad el mundo se parece por aquí Así que por el camino puedes Oh Dios Casi me caigo algo Esto es muy peligroso Creo que no hay ninguna iglesia aquí Nos hemos piñado Lo cual no es una iglesia No es una realidad Este es un portal Sí Al placer vas a decir Al placer todo serio Bien muchachos Pues desgraciadamente Esta vez pues Ni nuestra vida corrió peligro Ni vimos nada extraño Así que pues ya veremos En postproducción Si se llega a captar Alguna situación compleja Y pues da extraño Así que pues ya veremos En postproducción Si se llega a captar Alguna situación Compleja Pues yo creo que sería todo Dejen aquí abajo Sus opiniones En la sección de comentarios Y si el video les gustó Denle like Compártanlo Suscríbanse Sigan nuestras redes sociales Están teniendo por aquí Abajito Por mi parte sería todo Yo soy Yo soy Grepe El Robot Y tenemos a los mejores Editorias del mundo Que son ustedes Y recuerden que están En Proyecto Paranormal México No le cabe Muchas gracias Etcétera En Proyecto Paranormal México